Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, allí donde estéis, bueno, darle también ánimos a toda la gente en California por el incendio, bueno, y todas las catástrofes que han estado habiendo, que han habido en estos últimos meses, digamos, o sea, es que ha sido impresionante, ¿vale? Mucha fuerza a todos y muchos besos, en fin, a todo el mundo que por una razón o por otra, pues lo esté pasando mal, por motivos ya sean políticos, desastres naturales, de lo que sea, ¿eh? Muchas fuerzas y al final todo, lo peor son las muertes, pero bueno, todo se solucionará. Bueno chicas y chicos, os quería hablar de las ideas preconcebidas que tenemos a veces sobre la manera de alimentarnos y sobre todo cuando queremos hacer régimen, ¿eh? Y tengo este libro, un libro muy antiguo, muy antiguo, que se llama Libro Agenda, Guía para la Belleza, la Salud y la Forma de la Mujer. Bueno, pues en este libro vienen consejos de verdad buenísimos, que os los quiero trasladar. Mirad, por ejemplo, empezamos con los plátanos. Los plátanos nos dicen, o es una idea así un poco preconcebida, de que dos plátanos equivalen a un bistec, de carne, ¿vale? Y aquí nos dice que la publicidad lo difunde, o sea, eso se ha difundido. Los plátanos contienen muy pocas proteínas, pero sí vitaminas, y hace falta una docena de plátanos para igualar el valor proteico de un filete. O sea, que harían falta 12 plátanos para igualar el valor proteínico de un filete, pero desde luego yo digo que los plátanos son buenísimos, muchas vitaminas, mucha fibra, minerales, bueno, de todo, muchos nutrientes, y son buenísimos de comer, o sea, que es muy bueno, da mucha energía, es muy bueno comer plátano, ¿eh? Después, ¿qué más? Aceite, el aceite, mirad, aceite, aceites, el aceite de girasol es más ligero que los demás. Todos los aceites tienen las mismas calorías, 9 calorías por gramo. El mérito del aceite de girasol es que está totalmente desprovisto de colesterol y es rico en ácido poliinsaturado, que lo combate, que combate el colesterol, ¿eh? Últimamente que tanto nos dicen que el aceite de oliva, y es verdad, es verdad, es buenísimo, buenísimo, pero no hay que menospreciar, no hay que menospreciar el aceite de girasol, ¿vale? Tiene mucha vitamina A y E, entre otras cosas, y es muy ligero, muy suave en su sabor, para las personas que tienen problemas de estómago, que a veces el aceite, si es muy fuerte el de oliva, también puede provocar problemas en el estómago, las que tienen, las personas que tienen el estómago delicado, ¿vale? Y el aceite de girasol es muy bueno, el aceite de oliva es buenísimo, tiene muchísimas cualidades, pero no hay que menospreciar al de girasol, ¿eh? Y como podéis ver, ayuda a combatir el colesterol, ¿eh? ¿La leche es mala para el hígado? Sí, sí se toma de manera desmesurada, lo que es muy raro, o sea, es muy raro que la leche se tome de una forma desmesurada, ¿eh? O sea, que podría dañarte el hígado, pero bueno, como tantas otras cosas, si se toman con desmesura, ¿eh? Lo importante es eso, tener una mesura en las cosas, ¿eh? Como siempre. Huevos. ¿Los huevos duros se digieren mal? No, el huevo duro parece pesado de digerir, cala en el estómago donde se queda casi tres horas. Es por esto que es, es por esto que se lo recomienda para cortar el apetito, el apetito en dietas adelgazantes. O sea que es bueno comer huevo duro cuando haces dieta, porque el huevo duro está mucho tiempo en el estómago, unas tres horas. Entonces tiene la sensación de saciedad, ¿eh? Y por eso es bueno comer huevos duros. A mí me encanta el huevo duro, pero no me gusta la... la yema. La yema cuando queda tan dura, no. Pero la clara me encanta, me encanta. ¿Ven? Bueno. El pan completo. ¿Es mejor para la salud, o sea, el pan integral? No. El pan blanco es solo menos rico en vitaminas. Bueno. Eso ya... ya indica que es mejor, ¿no? O sea, el pan blanco es solo menos rico en vitaminas que el pan completo. Cuyo éxito proviene, sobre todo, de la celulosa que contiene. Fibra que favorece el tránsito intestinal. Bueno, pues ya... Entonces, ¿a qué se está contradiciendo? Porque el pan completo es mejor para la salud. Dice que no, pero luego lo contradice. El pan blanco es solo menos rico en vitaminas que el pan completo. Cuyo éxito proviene, sobre todo, de la celulosa que contiene, fibra, que favorece el... O sea, nos está diciendo primero que no, pero, pero... El pan completo tiene más vitaminas y más celulosa, más fibra, que nos ayuda al tránsito intestinal. O sea, que sí que es mejor, ¿eh? El pan completo, digamos, que el blanco... Esto es muy importante. La sal. Sal. Hay que suprimirla para adelgazar. Esto es del todo inútil. Si se pierde usted agua... Si pierde usted agua, no pierde ni un solo gramo de grasa. La gordura no depende de la retención de la sal y del agua. Y las células grasas contienen incluso menos agua que las otras. Suprimir la sal no sirve entonces de nada. Además, en todo individuo con buena salud... A ver, ahora me he liado. Además, en todo individuo con buena salud es eliminada normalmente. O sea, que la sal la eliminamos. Solo los hipertensos o las personas que padecen de problemas graves de riñón o de hígado deben protegerse de su exceso. Bueno, claro, evidentemente para una persona que esté sana totalmente, que no tenga ningún problema, jóvenes, en fin, personas, evidentemente, tomar sal normalmente pues no afecta. Ahora, claro, ya cuando tienes hipertensión. Aquí te está diciendo por eso que digamos que tomar menos sal no adelgaza. Es lo que te viene a decir, ¿eh? Porque normalmente en una persona sana, normal, la sal se elimina normalmente. Ahora, eso sí, cuando tienes hipertensión, problemas de hígado, riñón, entonces sí que hay que eliminar. Esto es un médico quien lo tiene que decir, ¿eh? Todas estas cosas, al final, chicas, las que queráis hacer régimen, cada persona es diferente a otras, en la vida somos iguales. En nuestros análisis nos dicen si tienes colesterol, si tienes azúcar, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dependerá de nuestro análisis el régimen que tengamos que hacer, ¿vale? También, eso es muy importante, no ponerse a hacer dietas por su cuenta. Yo, de verdad, o sea, prefiero que vayáis a un médico, ¿eh? Yo, por ejemplo, os hablo de mí, yo siempre he tenido colesterol, pero ya es una cosa hereditaria, digamos, ¿eh? Pero siempre, siempre, siempre lo he tenido. Y bueno, intento cuidarme más o menos, pero tampoco, ¿qué queréis que os diga? Tampoco, no, tampoco no voy a estar ahí toda la vida, a ver, es una cosa, mira, familiar, y bueno, y ya está, ¿eh? Bueno, chicas, eso sí, moverse, moverse mucho, eso es fundamental para todo, caminar, moverse, lo que sea, pero eso sí, ¿eh? Eso sí que es importante, porque así sí que activamos todo el organismo y todo lo malo, el colesterol, todo lo, eso se elimina, ¿eh? Bueno, chicas y chicos, pues nada, a ver si me he dejado algo, un momentito, vamos a ver, ah, esto también es importante, azúcar produce diabetes, no se vuelve uno diabético por comer azúcar, pero puede conducir a la obesidad, lo que favorece la aparición de diabetes, o sea que por comer azúcar, por tomar azúcar, que no es buena en exceso, eso ya lo sabemos, no es buena en exceso, pero, oye, también hay que darse un caprichito de vez en cuando, ¿eh? Todo no va a ser, al final nos vamos a morir igualmente, a cada uno le va a tocar lo que le toque, ¿eh? Es un poco el destino y tampoco nos vamos a estar privando siempre de no comernos un poquito de chocolate, de no comernos un día una pastita que nos gusta, oye, también hay que tener los caprichitos que te gustan, porque es que si no la vida, ¿qué? ¿eh? No, no, también de vez en cuando hay que darse un caprichito, ¿eh? A no ser que lo tengas absolutamente prohibido por algún motivo muy especial, pero si no lo tienes absolutamente prohibido, incluso los médicos a veces, aunque te prohiban las cosas, te van a hacer régimen, siempre te dicen, bueno, un día a la semana puedes comer esto, comer, ¿eh? O sea que, que hay que darse un caprichito, chicas, la vida se consiste en esas pequeñas cosas, pequeñas cosas, ¿eh? Que nos hacen el día a día más agradable, ¿eh? O sea, pues daros un caprichito comiendo o con cualquier otra cosa, ¿eh? Bueno, chicas, os mando muchísimos besos, de verdad, que os quiero muchísimo, darle al like, acordaros si os ha gustado y qué opináis vosotras, ponerlo en los comentarios, de eso, de darse un caprichito de vez en cuando, de, pues de vez en cuando comerse un dulce, comerse, o las que no tengan problemas, oye, pues por qué no, más a menudo, ¿eh? Sabemos que el azúcar no es bueno en exceso, eso lo sabemos todas, pero, oye, algún caprichito hay que dárselo, ¿eh? Bueno, chicas, compartir mis vídeos, siempre os lo digo, darle al like si os ha gustado y nada, hasta el próximo vídeo que va a ser muy prontito, ¿vale? Chau, 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 chau.